El primer fin de semana largo del año llegó y con ello se vio un considerable incremento en la afluencia turística de Isla Mujeres, que si bien cerró el 2017 con la ocupación hotelera al 100%, no ha dejado de registrar la visita de miles de turistas nacionales y extranjeros. En ese sentido, el gobierno municipal ha reforzado las labores de limpieza y seguridad en las playas y zonas turísticas del destino, garantizando así a los visitantes una estadía tranquila y sin contratiempos, con lo cual también se ven beneficiadas las familias isleñas por la gran derrama económica que la llegada de turistas representa. Y es que la permanencia de distintivos como Blue Flag en Playa Centro y Bandera Blanca en Playa Norte ha dejado grandes beneficios para la comunidad como una mayor proyección nacional e incluso internacional. Cabe señalar que las condiciones climáticas también han sido factor importante para mantener activa la economía de la insula, por lo que los prestadores de servicios turísticos esperan que la buena racha continúe en el transcurso de las siguientes semanas.